¡Largaron el premio Ketamina! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista del 10, Brujo Emper. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, Naholo. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista del 9, Salón Embrujado. Cerca viene corriendo el 11, Mago Chocolate. Y viene ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia abiertos. Pasa al tercer lugar, el gran favorito, el 12, Master Wonderful. A varios cuerpos viene corriendo por dentro el 2, Giant Macho 1. Pasan la señal de los 800 metros por dentro el 10, Brujo Emper. En su busca rápidamente abierto el 12, Master Wonderful. A la tercera ubicación lo viene haciendo el 9, Salón Embrujado. Cuarta ubicación esperando por dentro el 1, Naholo. Más abierto lo viene haciendo Mago Chocolate. Enfrenta los 400, ya están en tiro, derecho final. Lo hacen estos instantes con Lucha en la verantera. Cabeza a cabeza y pasa a comandar la carrera por el centro de la pista. El 12, Master Wonderful. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Salón Embrujado. Y arma su atropellada por el centro de la pista, el 1, Naholo. Ha rodado los 200 números del jockey del número 10. Último, sí, el Metro Pardico. El 12 enseña el camino. Descuenta, tres, rápidamente abierto el número 1. Poco Metro Pardico. El favorito, el 12, Master Wonderful. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Naholo. Atropeza al tercer lugar, el 6, Linesman. ¡Hey, cruzaron el pico!